Indocumentados en peligro, el 71% de los estadounidenses cree que el futuro del país está en juego en las elecciones de mitad de periodo de noviembre, cuando se definirá el control del Congreso y se renovarán varios gobiernos estatales, revela una encuesta difundida el lunes. En el sondeo de AP, revela que los votantes han estado motivados a sufragar a pesar de un intenso pesimismo y descontento con la situación política del país. Cerca de las elecciones del 8 de noviembre, un 80% de los encuestados dijeron que votar este año será muy o extremadamente importante. De acuerdo con USAGov, los requisitos para votar en las elecciones federales son ser ciudadano estadounidense, cumplir con los requisitos de su residencia en cada estado, pero si se trata de una persona sin hogar, también puede votar cumpliendo con los requisitos, así como tener 18 años. En la mayoría de los estados puede inscribirse para votar antes de cumplir los 18, si tendrá 18 cumplido el día de las elecciones. Apunta al sitio web del gobierno de Estados Unidos. Además, es necesario que los ciudadanos estén registrados antes de la fecha límite en cada estado.